Susana Susana un poquito, Susana. Seguimos. Bueno va. Ahí. Eso. Eso. Sí, entiendo. Eso. Vamos a restarle al barrio, señora. Qué bonito, hija. No. 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 ...del mes de diciembre... ...bienvenidos por tanto a una edición más... ...de Granada Cofrade... ...desde la parroquia del Corpus Christi... ...sede de la hermandad... ...del Santísimo Cristo del Trabajo... ...y María Santísima de la Luz... ...muy buenas noches... ...buenas noches... ...bueno en el Cedín... ...un sitio al que teníamos ya ganas de venir... ...porque en el Cedín hemos estado... ...en otras sedes canónicas... ...nos quedaba esta y nos queda todavía... ...la hermandad de la Alanzada... ...la iglesia más veterana del barrio... ...estamos aquí con esta venerable hermandad de caridad... ...nunca mejor dicho caridad... ...porque en estos tiempos que corren... ...en estos tiempos que van a venir de la Navidad... ...la caridad tiene que estar muy presente en las hermandades... ...efectivamente, así lo es... ...nosotros al inicio del programa... ...vamos a recordarle la encuesta... ...que pueden ustedes a la que pueden participar... ...a través de granadacofrade tg7.com ...y le recordamos también el lugar en el que nos encontramos... ...en este momento, en esta noche de miércoles... ...es la iglesia parroquial del Santísimo Corpus Christi... ...en el barrio del Zaidín. En 1962 se bendijo el Templo del Corpus Christi... ...por entonces la primera parroquia del Zaidín... ...y durante más de 20 años la única... ...se erigió en la Plaza de Garillano número 3... ...esquina a calle Navarra... ...perteneciente al Arciple Estadio del Genil... ...era su dedicación al Santísimo Corpus Christi... ...un homenaje a la devoción granadina... ...al Santísimo Sacramento... ...siendo arzobispo de la diócesis... ...don Rafael García y García de Castro... ...fue su primer párroco y por lo tanto de todo el barrio... ...Juan Morales Rodríguez... ...quien lo habitó entre 1956 y 1981... ...siendo su construcción... ...y los casi primeros 20 años de establecimiento barroquial... ...en la sede que hoy nos acoge. Es su párroco en la actualidad Miguel Peinado... ...a quien agradecemos la facilidad de dadas... ...para la realización de Granada Cofrade. ...y vamos a abordar ya los contenidos de Granada Cofrade... ...empezando por algo que ha concentrado... ...y con mucha participación José... ...la Feria Capricho Cofrade en su segunda edición. La verdad es que ya lo decíamos el año pasado... ...que era una buena iniciativa... ...y este año se ha visto que las hermandades van a estar presentes... ...que los orfebres están presentes... ...y la participación del público ha sido excelente. Ha sido más que excelente, había momentos en los que prácticamente... ...era difícil atravesar las calles... ...atravesar los espacios de la Feria de Muestras. La verdad es que ha sido muy interesante... ...hemos visto muchas cosas muy bonitas... ...parece que esto es una buena iniciativa... ...y esperemos que se cumpla la tercera. Sobre todo lo que es importante es que ese volumen de negocio... ...que tiene que hacer consolidar a una feria... ...pues se haya conseguido... ...que a fin de cuentas salimos todos beneficiados. Efectivamente la Semana Santa de Granada lo merecía. Bien, pues vamos a ver ese reportaje que hemos preparado para ustedes... ...en el que comprobamos la participación... ...y el nivel que ha habido durante estos días en la Feria... ...segunda edición Capricho Cofrade. Con la actuación de la banda de cornetas y tambores... ...de Nuestra Señora del Rosario de Linares... ...se clausuraba la segunda Feria Capricho Cofrade. Las instalaciones de Santa Juliana en Armilla... ...se llenaron de curiosos y cofrades... ...que admiraron los más de 100 estands instalados... ...tanto de hermandades como de artesanos del sector. Tenemos experiencia de que nos han dicho... ...la gente que ha venido de Barcelona... ...la verdad es que muy bien, muy bien... ...y yo agradecer a todos los visitantes... ...y a todos los expositores... ...y a todas las hermandades que están aquí. La participación ha sido muy importante... ...así como el volumen de negocio conseguido. Hemos triplicado lo que es los estands... ...hemos montado más de 500 metros de estand modular... ...que quiere decir que hay unas 60 empresas... ...muy seleccionadas del mundo cofrade... ...todo lo primero que hay ahora mismo. Han sido muchos los visitantes... ...tanto granadinos como foráneos... ...llegados desde distintos puntos... ...de la geografía española... ...dispuestos a conocer de primera mano... ...las novedades en un sector... ...cada vez más presente en nuestra sociedad. Lo que es la hermandad... ...el año pasado vinieron unas 14... ...este año estamos en unas 30 y tantas... ...las bandas lo mismo... ...tenemos unas 15 o 20 bandas... ...que están exponiendo también. Tuvieron la oportunidad de acercarse... ...a las distintas advocaciones... ...de las hermandades de Granada y provincia. Hombre, hemos tenido momentos muy bonitos... ...como en el tallar de ladrón de Quebara que tenía... ...estaban dorando en vivo... ...y era ponerse a dorar... ...y la verdad es que... ...se hacía una pequeña bulla... ...alrededor porque es una cosa muy atractiva". Arte, restauración, música y recuerdos... ...son algunos de los motivos... ...que llevan a los cofrades a visitar la feria. "...hombre, tenemos el Palio de la Amargura... ...que la verdad pues que es como una guinda en un pastel... ...porque estamos hablando de que es el Palio de la Coronación... ...pero tenemos como tenemos aquí también... ...el Palio del Paso de la Virgen de las Nieves... ...la Antigua Coronada, la Nueva Coronada". El Palio de la Virgen de la Amargura... ...el Paso de la Virgen de las Nieves Coronada... ...o los puestos de la Hermandad de las Angustias... ...o de San Juan de Dios... ...erán los más visitados. "...hay otra gente que está pintando en vivo también... ...y por lo que estoy tomándole... ...la exposición que ha montado San Juan de Dios... ...que es una exposición de escultura espectacular... ...con piezas de la Rordana... ...piezas del risueño que se le han traído... ...con la reliquia de San Juan de Dios... ...y lo que es el San Juan de Dios de Mora... ...pues la verdad es que está haciendo un espectáculo". La Feria Capricho Cofrade recibió también numerosos expositores... ...y visitas de las distintas provincias andaluzas. "...tenemos de Córdoba, tenemos de Sevilla, tenemos de Cádiz... ...tenemos de Huelva, tenemos de Yecla, Alicante, Madrid... ...tenemos Huelva también, tenemos de Aymier, Ciudad Real, Toledo... ...y bueno y hay muchas artesanos también de Granada que se han animado". Esta cita cofrade a partir de ahora tiene su propia convocatoria... ...en el calendario de los cofrades. "...la intención es fijarla en noviembre y dejarla en noviembre... ...si todo va bien, tenemos un poquito más de recursos... ...porque este año la verdad lo que hemos montado aquí... ...ha sido por los recursos puros y duros de la empresa... ...sin poco más". El resultado ha sido satisfactorio convirtiéndose Granada... ...en la capital de este tipo de citas cofrades... ...que se mantiene en Andalucía... ...después del intento de otras capitales... ...por atraer la atención de este sector. Al parecer cada mes de noviembre la cita estará... ...con la feria Capricho Cofrade... ...que como decimos ha sido un rotundo éxito... ...entre otras novedades de las muchas que se han presentado... ...esta publicación, la revista Pasos... ...que nos ofrece a través del taller Corpus Christi... ...la posibilidad de comprobar algunos datos técnicos... ...la mayoría, todos los pasos profesionales... ...de la Semana Santa Granadina... ...es una edición fotográfica realizada por Juan Spirley... ...y que pueden ustedes, si la desean tener y conservar... ...esta colección fotográfica de los pasos de la Semana Santa Granadina... ...lo pueden tener, como decimos... ...en la mayoría de las librerías religiosas de Granada. Es el momento también de recordarles... ...que estamos en el interior de la Iglesia del Corpus Christi... ...una cofradía, la del Santísimo Cristo del Trabajo, Lunes Santo... ...para que llegue esa jornada, para que llegue ese instante... ...hay que trabajarlo durante los próximos meses... ...una de las personas que va a tener por su boca, por su voz... ...la posibilidad de contarle a toda la ciudad... ...qué es, cómo es y qué se espera, o qué se puede esperar... ...de la salida del Lunes Santo... ...es Ana Navarra, la presentadora del cartel de este año... ...Ana, buenas noches. Muy buenas noches. La cuarta vez que te diriges en público hiciste... ...para los que no se acuerden... ...que yo de las cosas que me quedaron grabadas... ...porque fue muy bonita la presentación... ...del cartel oficial... ...del cartel oficial en el Salón de Pleno del Ayuntamiento... ...cuando tu Cristo del Trabajo, que nos acompaña aquí... ...lo presidió. Sí. ¿Qué recuerdos guardas, conservas de entonces? Un recuerdo muy bonito... ...y muchísimos nervios... ...porque impone... ...la presentación del cartel oficial... ...pero lo que yo digo, cuando las cosas salen del corazón... ...empieza a hablar con los nervios... ...pero luego ya te sale todo rodado... ...y ya está. En pocas ocasiones una mujer ha pregonado... ...y mucho menos ha pregonado en... ...yo creo que en tan solo tu ocasión... ...quizás alguien más, dos veces el mismo pregón... ...el pregón del costarero y costarera... ...del barrio del Zaidín... ...dos ocasiones para hablar con tus hermanos de trabajadera. Pues sí, también es una ocasión muy bonita para dirigirte a ellos... ...que es simplemente expresar los sentimientos que ellos ya tienen... ...o sea que es una simbiosis entre ellos, nosotros... ...y es algo muy bonito, la verdad. El hermano mayor que está por ahí no nos va a dejar que desvelemos como el cartel... ...pues no, sorpresa. Ni podemos saber quién es el autor... ...o todavía no lo podemos saber. No, todavía no se puede saber. Bueno, pues si nos vas a poder tú contar un poco qué vas a decirle a tu hermano... ...cuando se presente el cartel de la cofradía del trabajo del 2015. Volvemos a lo mismo, hablar de mi Cristo... ...que es lo que me llena y poco más, es que todo va en función a él. ¿Cuándo y dónde será el cartel para que tu hermano...? El 8 de febrero en el Centro Cívico de aquí del Cegu. ¿Has empezado ya a escribir? Algo hay. Eso quiere decir que ya la foto la tiene y por lo tanto no nos quiere decir qué imagen. El año pasado en el pregón del costalero fuiste muy breve, fuiste concisa... ...fuiste a lo que tenías que decir. Me gustan los pregones breves. ¿Verdad que sí? Sí. Son de agradecer. Los excesivos es más de lo mismo. Pero fuiste muy a lo que hay que decir, a saber y a dar en la llaga de aquello que yo quiero. Mi mensaje es este, el mensaje de una zahidinera que va a hablar de su Cristo del trabajo. A fin de cuentas expresa los sentimientos. Pues sí, habla el corazón, deja abrir el corazón y deja que hable. Tú ahora mismo eres contraguía del paso del Santísimo Cristo del trabajo. ¿Cómo vive Ana Navarro, la presentadora que fue pregonera del cartel oficial, presentadora del cartel oficial hace unos años, la presentadora del cartel del trabajo? ¿Cómo vive un lunes santo aquí en esta iglesia? Pues con la misma ilusión, los mismos nervios que hace 22 años. Es algo que no se puede explicar. A lo mejor caemos en el tópico todos de lo mismo. No puedes explicarlo, hay que vivirlo, sentirlo. Es una ilusión muy grande, unos nervios de que todo salga bien, querés que todo salga bien y disfrutarlo segundo a segundo, que es una vez al año. ¿Es una mayor responsabilidad presentar el cartel de tu hermandad o preferirías hacerlo de otra? Estoy más cómoda presentando de mi hermandad. O sea, cuando el titular es tuyo, como que te lo pone más fácil. Imaginamos que la imagen de ese título que hizo el trabajo te ayudará en eso. Claro que sí, bastante. Mira la cara y sale todo rodado. Y la familia que te han dicho, ¿no? ¿Otra vez más? ¿Otra vez más? ¿Otra vez más? No, nos gusta escucharte. Bien. Bien, ¿no? Sí. ¿Tus hermanas costaleras? Pues bien, están contentas. No sé por qué. Pues yo sí, pues yo sí, porque a poco que se empeñen van a escuchar, tú te empeñes también, vamos a escuchar una buena pieza el 8 de febrero. Yo pienso que son los mismos sentimientos, entonces se sienten muy identificados. ¿La imagen del cartel está en el cedín o está fuera del cedín? Sorpresa. Ay, sorpresa. Y nos lo va a dejar todo para el último momento y será, como le decimos, el día 8 de febrero. Gracias, Ana, por estar con nosotros. A vosotros. Y, bueno, pues trámitele también a tu hermana y hermanos la satisfacción de estar hoy en un sitio como este. Vale, muchas gracias. Nosotros nos vamos buscando más contenidos en Granada Cofra de José. Pues seguimos con la hermandad desde Lunes Santo, en esta ocasión con la hermandad del Huerto de los Olivos, que ha presentado el paso de palio de la Virgen de la Amargura. En el monasterio contemplativo de las Comendadoras de Santiago quedó expuesto el paso de palio de la Virgen de la Amargura en la exposición Dei Matris Domus, la Casa de la Madre de Dios, para contemplar el paso de palio que se ha realizado para la Virgen. Bambalinas y techo de palio son el conjunto que se instaló en el centro del templo conventual al que se podía acceder por una escalinata para contemplar los bordados. Un trabajo multidisciplinar en el que han intervenido en el diseño Juan Díaz Losada, Alberto Quirós, el responsable de la orfebrería de gran calidad y efecto, y las Comendadoras de Santiago, las responsables del taller de bordado. Además también han participado en su ejecución el carpintero Juan Amador García de la Rambla Córdoba, Sergio Guzmán de Sevilla que ha realizado los flecos, el equipo de priostía de la Hermandad y el taller de costura. Estoy encantado porque cuando te lo imaginas es una cosa como cuando va a poner un marco, o sea, a ti te enseñan a lo mejor la esquina del marco pero no es lo mismo verlo ya completo, entonces yo en mi cabeza pensaba que la conjunción de bordado en oro, bordado en seda y alfebrería en dos colores, en plata y en oro, quedaría bien y tal, pero ya viéndolo junto me parece espectacular. Hace diez años se aprobó en Cabildo de Hermanos la realización del nuevo palio de la Virgen de la Amargura. La verdad que estoy satisfecho con el diseño tal como está, seguramente igual modificaría, o sea, ya viéndolo conjunto, pues, pero, no, o sea, cosas mínimas de esta punta de esta hoja en vez de para la derecha, para la izquierda, o sea, de cosas de maniáticos de artista. El nuevo palio de la Virgen sigue las líneas de diseño propias del siglo XVIII. El mismo responde a la tradición artística del estilo barroco que evoluciona al rococó y detalles clasicistas. Después de bastantes meses de trabajo, pues, ya está hecho y satisfacción, contento y tranquilidad, sobre todo. El palio contiene una gran simbología centrada en la gloria central, en plata de ley, que simboliza a María como Madre de Dios y Reina Inmaculada, con el anagrama del Ave María. Alberto Quirós ha sido el orfebre que lo ha ejecutado. Yo creo que el conjunto queda espectacular, vamos, cobra aún más sentido que, claro, cuando tú estás trabajando en una sola pieza, pues, dices, no sé, quedará grande, quedará pequeño, cómo quedará, pero, claro, ahora estás viendo realmente el conjunto y la idea que estaba madurada también antes de empezar el trabajo. En las esquinas se reproducen los escudos de las órdenes militares y de caballería, siendo una de ellas la de Santiago, tan estrechamente unida a la congregación del monasterio y a la cofradía de penitencia del lunes santo. La satisfacción se percibía en el ambiente de esta cofradía. Con mucha alegría y mucha emoción porque vemos un sueño hecho realidad y, bueno, el sentir de todos los cofrades, tanto de la hermandad como de fuera, pues, bastante alegría porque a todos les ha gustado. Estuvo presente en la presentación el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Granada, Juan García Montero. Realmente es sensacional ver cómo proyectos de las hermandades de Granada se ponen en funcionamiento y con el paso de los años, sin prisa, teniendo en la calidad y en el buen gusto la brújula que guía pues cada una de las puntadas que se han dado para esta belleza que hoy se ha presentado a las Comendadoras de Santiago. Situarse bajo el Palio de la Virgen, contemplar los mil detalles del techo de palio, disfrutar de sus bordados, de los caireles, de las corbatas, de los varales y conservar algunas fotografías del momento, fueron parte de la exposición de estos días. Uno se siente orgulloso, se siente orgulloso de ser cofrade y se siente orgulloso de ser granadino y por tanto comprometido con un montón de personas que de una manera muy desinteresada y con mucho sufrimiento hacen posible el gran milagro de la Semana Santa de Granada. Mientras tanto, junto al coro bajo del templo, Sor Auxiliadora y Sor Lisa Ana, religiosas que han dirigido y supervisado el trabajo de bordado, recibían las felicitaciones de los hermanos y visitantes de la exposición. Seguimos con esta hermandad de la oración en el Huerto de Olivos y la obra social de la coronación canónica de María Santísima de la Amargura. El viernes día 5 está convocada la gran gala benéfica de Se llama Copla a beneficio de la obra social de la coronación de la Virgen de la Amargura. La cita es en el Auditorio Manuel de Falla y la entrada se pueden adquirir en las taquillas de Isabel la Católica, en Hipercó, Corte Inglés y en la Casa de Hermandad. Erika Leiva, Miguel Ángel Palma, Nazaret Compart, Inmaez Carmona, Mari Vico, Verónica Carmona y María Teresa Gardón participarán en la gala. Los beneficios obtenidos se destinarán a la construcción del Colegio San Jaime en Querala, a instancia de las comendadoras del Santiago. La cofradía ofrece la oportunidad de pasar una velada agradable con los grandes de la copla actual y además participar en tan importantes proyectos. Colabora en su organización el Ayuntamiento de Granada. Son citas de la coronación canónica a la que nos llama la cofradía de la oración de Nuestro Señor en el Huerto de los Olivos. Saben que hoy en TG7 estamos en nuestro programa habitual de los miércoles, en Granada Cofrade, desde la iglesia del Corpus Christi en el Zaidín. Y nos vamos a imaginar por un instante que estamos en otro rincón de Granada viviendo con la música a nuestras espaldas, la presencia de una tercera convocatoria, la tercera semana de la música que organiza la agrupación musical del Dulce Nombre de Jesús. Su presidente, casi su flamante presidente, Jesús Bolívar, buenas noches. Buenas noches. Un día, una jornada, una semana de la música que ha dado comienzo hoy mismo miércoles. Sí, hoy mismo hemos empezado en el hogar del Pilar a las 5 de la tarde, que ha sido un centro de acogida de menores, donde hemos dado un concierto didáctico. Los niños se lo han pasado muy bien, han estado muy a gusto. Hemos tocado villancicos, hemos tocado hola don Pepito, hemos tocado también algunas marchas de Semana Santa para enseñarles cómo partemos. ¿Ha gustado el estilo musical de la Semana Santa a los chavales? Sí, mucho. ¿Y han preguntado? Sí, mucho. ¿Y han cogido la paqueta y han cogido los instrumentos y los han manejado allá? Si para allá fuera ya estábamos todavía con las cornetas. No, pero tenían que venirte para acá. Jesús, mañana tenemos una segunda cita en esta semana de la música. Sí, es un ensayo de puertas abiertas. Aunque estaba previsto inicialmente en Plaza Virrambla, hemos tenido que cambiarlo por las inclemencias meteorológicas, que hay previsión de lluvia y vamos a hacerlo finalmente en nuestro local, que está en la calle Santiago Lozano, sin número o bajo cuatro, por si alguien quiere venir, que está abierto a todos los componentes de todas las bandas. No solamente los miembros de la agrupación, sino cualquier miembro de banda. Ya dábamos un correo electrónico hace unos días para que se pusieran en contacto con vosotros. Por eso facilitaría a través de PDF las partituras que se interpretarían. Claro, para que ellos, si quieren sacárselo a un tamaño distinto al que nosotros tenemos en los ensayos y demás, pues para que ellos se lo puedan sacar o si quieren ponerle algún número o lo que sea, pues que nos lo comuniquen y nosotros les facilitamos las partituras. Es una cita, como decimos, abierta a todos los músicos de Granada que quieran participar en este ensayo de puertas abiertas. Las citas siguen porque el viernes hay una ya memorable, ya son tres años también, haciendo esa mesa redonda, que este año tiene otro contenido. Sí, este año se llama La música atrás y bajo los pasos y vamos a enfocarlo, no como todos los años, lo enfocamos solo a la música. Se va a enfocar también a la visión que tienen los costaleros y los capataces, hermanos mayores y la música, sobre la música cofrada. Si se dejan asesorar, si se dejan dar consejos por las bandas y las bandas de los costaleros. Y dime Jesús, ¿se dejan las bandas, perdón, las hermandades, las cuadrillas, también asesorar por las formaciones musicales? Porque eso ya se ha comentado en alguna ocasión, parece que hay una dicotomía entre cuadrillas, entre miembros de las bandas, incluso de juntas de gobierno. Bueno, depende, te encuentras de todo. Hay muchas veces que, por ejemplo, nosotros tocamos en Málaga y les gusta mucho lo clásico y no les importa que a lo mejor una marcha esté de moda, si ellos piensan que no le pega a su paso, ellos nos dicen que no la tocamos en todo el recorrido. Y hay otras que, aunque tú sepas que no le pega a ese paso, te la piden igualmente y varias veces. Eso es de todo. Las citas de la Semana Cultural se prolongan también durante el sábado, que trae un ensayo vuestro, el domingo, la celebración de la Eucaristía. Sí, el domingo vamos a Santo Domingo, una misa junto a nuestra hermandad, en la que vamos todos los componentes, la hacemos todos los años y echamos allí un ratito de hermandad, después nos reunimos afuera, hablamos y demás, y bueno, un acto de hermandad. En la agrupación musical del Dulce Nombre, el domingo, la cita es para un memorial, para el recuerdo de un gran cofrade de la hermandad del Señor de la Humildad, que fue su hermano mayor también, Francisco González Arca, el memorial Paco González Arca. Sí, además ya este año es el noveno, o sea, ya llevamos bastantes años organizándolo. Se volverá a entregar, como se hizo el año pasado, la distinción musical de Adrián Núñez, que este año es para Nicolás Morales González. Que será tu sustituto. Mi sustituto. Es decir, para quienes no lo sepan, el año pasado Jesús Bolívar fue encargado de sonar a las 3 de la tarde la corneta del Campo del Príncipe, ya tan tradicional en Granada, desde los años 20. Pues este año hay ya, como decimos, un sustituto. Sí, y nos acompaña la banda de música Nuestra Señora de los Dolores y presenta en el certamen vuestro compañero Manolo Tabasco. Manolo Tabasco, exactamente. La banda de los Dolores, entre otras cosas, porque lleva ya 25 años acompañando al paso de la soledad. Creo que son 30. 30 ya, ¿no? 30, pero ya son muchos años. Son muchos años, son muchos años. Jesús, el año pasado cogiste la corneta para el castro del Campo del Príncipe. Nadie iba a imaginar, tú tampoco, que unos meses después te quedabas con la máxima representación de esta agrupación musical. No me lo esperaba ni hace dos meses. Ni hace dos meses, ¿verdad? O sea, todo surgió de repente, se presentaron a las acciones y yo me vi capacitado y decidí presentarme junto a otro grupo de la banda. Y, digamos, tuvimos la suerte de salir elegido y estamos formando. Y a trabajar. Vosotros hacéis cargo no solamente de la parte de la presidencia y demás, sino también toda la parte administrativa la hace la Junta Directiva de la agrupación. Sí, nosotros nos vamos, este año hemos hecho una cosa distinta, hemos separado los poderes. Antes la parte administrativa, la musical, la llevaban las mismas personas. Ahora hemos decidido que nosotros llevamos la parte administrativa y la musical se la va a llevar Javi Carbo, Javier Carbo Gaviño, cantera, nuestro asesor. Y tenemos en la banda unos responsables musicales que se van a encargar de seguir sus directrices y de llevar a cabo en los ensayos lo que él nos indica. Pues mucha suerte, mucho éxito en esta Semana Cultural. Y, si me permites, pues le damos también un saludo y un abrazo a Felipe Cañizares, que durante tantos años fue y ha sido su presidente y ha sido el máximo responsable de esta agrupación musical. Así te parece. Muchas gracias. Bien, pues vamos a buscar otros contenidos en Granada Cofrade antes de marcharnos a publicidad, porque ya saben que en esta fecha, al margen de la participación de muchas, de prácticamente todas las hermandades en la gran recogida de alimentos del pasado fin de semana, también las hermandades hacen sus propias campañas. Es el caso de la operación Juguete que convoca la hermandad del Santísimo Cristo de la Lanzada. Durante estas semanas, la Cofradía del Santísimo Cristo de la Lanzada organiza la campaña Un Juguete, una Sonrisa, para lo que cuenta con el apoyo de los jóvenes y vecinos del barrio. Empieza todos los miércoles, desde el pasado miércoles hasta el 17 de diciembre, donde todo el mundo podrá, todos los miércoles, entregar los juguetes para los niños necesitados del barrio. La meta es el próximo día 5 de enero con la cabalgata de Reyes por las calles del barrio. Que a través de Caritas Parroquial, de la parroquia nuestra de los Dolores, el 5 de enero hacemos una cabalgata por el barrio, por varias calles del barrio, y finalizaremos la Casa Hermanda con los Reyes Magos, donde repartirán los regalos que hemos ido recaudando a lo largo de esta semana. La parroquia distribuye a través de Caritas todo lo recaudado por la Cofradía y los distintos movimientos parroquiales. Muchas familias acuden a nuestra parroquia para todo tipo de alimentos, ropa. Además, los jóvenes de la Cofradía convocan un concurso de felicitaciones navideñas. Que empezará en breve, todos los miércoles también, los niños de 6 a 12 años, a nivel abierto, que no solo es necesario que sean hermanos, sino abierto todo el mundo. Podrán entregar los crismas todos los miércoles, de la Casa de Hermandad, y será hasta más o menos el día 10 de diciembre, y se van a exponer desde el 15 de diciembre hasta toda la Navidad, estarán expuestos los crismas en la Casa de Hermandad. Y un viaje para la celebración de los besamanos sevillanos de la Virgen de la Esperanza. Para el 21 de diciembre, domingo, con motivo de los besamanos de la Virgen de la Esperanza. El responsable de los jóvenes de esta Cofradía zaidinera señala la unión que hay entre los jóvenes y los grupos de las hermandades granadinas. Los grupos jóvenes ahora a lo mejor pueden estar más unidos que antes, al no estar asociados a una bucalía en sí, ahora estamos más, digamos, más unidos en ese aspecto. La Cofradía del Santísimo Cristo de la Lanzada vivirá de manera intensa estas semanas próximas, colaborando también con su parroquia y con el resto de cofradías del barrio del zaidín. En unos instantes estaremos de nuevo con ustedes, es el momento de marchar a publicidad. Recuerden que en tan solo 4 o 5 minutos, la segunda parte de Granada Cofradia.